que tal están mis solinas y mis tigres con mucha energía de este lado y espero que de su lado también haya mucha energía vamos a empezar con los ingredientes de esta sopa que te va a aportar mucha energía y también te va a ayudar a bajar de peso vamos a empezar con cinco tomates grande también dos pimientos morrones del color que los tenga puede ser dos amarillos dos rojos uno rojo y un amarillo dos verde el que sea pero tienen que ser morrones porque esos son los pimientos grandes vamos también a agregar 15 o 16 granos de ajo dependiendo el tamaño yo tengo 15 también vamos a agregar una mata completa de apio en el vídeo de la sopa quema grasa yo dije una mata de apio y tuve muchos comentarios preguntándome que si era una sola ramita no es la mata completa del apio también vamos a agregar cinco cebollas grandes como las mías no son grandes son gigantesca yo solamente estoy agregando cuatro también vamos a agregar un repollo completo si es del tamaño del mío que no es muy grande míralo comparado con mi mano o medio repollo si es de los repollos grande o col como le dicen en otros países vamos también a necesitar aceite de oliva aceite de coco o aceite de aguacate mi preferido para esta receta es de aguacate o de oliva son los preferidos míos porque son los mejores del mercado también vamos a agregar carne de vaca pero esta tiene que ser de costilla o también de las patas de la vaca no la pata que hacemos los guiso con con el menudo y esas cosas no no esa pata la parte de arriba que tiene el hueso que se llama tuétano esta que están viendo en las imágenes porque esta tiene grasa lo que necesitamos es grasa natural para consumir grasa natural que nos aporte el nivel de nutrientes que necesitamos para así nosotros estar bien saludable mientras hacemos esta dieta de emergencia vamos primero a cortar los granos de ajo yo le estoy cortando bien pequeñito tú puedes solamente machucar tus ajos si es que tú lo quieres pero a mí me gusta cortar los granos de ajo a mí no me gusta machucar los ajos para esta receta me gusta cortarlos como dije bueno después de esto lo vamos a poner a sofreír en mi olla aguanta todo esta es la sobreviviente esta olla de verdad que me ha aguantado muchas tinieblas muchas quemadas también bueno vamos a empezar a sofreír el ajo y ustedes van a ver porque la olla está así de negra porque miren no vale que ni siquiera la brille porque no me coge ya el color plateado por nada del mundo bueno vamos a sofreír hasta que esté así el ajo casi quemado para que así suerte todo el sabor es más fácil y mejor cocinar cuando sofreímos cuando hervimos la comida no tiene tanto sabor vamos a sofreír y después vamos a agregar un litro de agua después de esto vamos a agregar nuestra carne ya previamente lavada si ustedes vieron yo no sazone la carne tampoco le puse sal no le hice absolutamente nada ni tampoco a nuestra sopa que estamos haciendo en estos pasos no le puesto absolutamente nada solo el ajo vamos a agregar toda la carne y vamos a dejar hervir a fuego lento por dos horas mi gente fuego lento por dos horas estamos buscando que suelte toda la grasa y también los nutrientes que tienen los huesos y la carne para así nosotros poder mantenernos saludable en los días que estemos haciendo esta dieta después de esto ya ven aquí a una hora como se ve que ha gastado un poco del agua va soltando el sabor del ajo y la carne también va agarrando este sabor ajo es bastante buena esta sopa ni siquiera aparece de dieta porque las cosas de dieta son como no muy buenas al paladar es bastante bastante buena esta sopa bueno después de esto vamos a dejar hervir por una hora más y se va a consumir así como ven aquí ya yo tengo mis ingredientes previamente cortados y se lo voy a mostrar para que ustedes vean que será una de las preguntas también cómo corto los ingredientes cuando hice la sopa pasada entonces quiero que ustedes vean cómo cortar los ingredientes qué tamaño darle a los ingredientes según la sopa que yo hago porque tú puedes hacerlo a tu gusto cortarlo más grande o más chico bueno ya vamos a agregar otro litro de agua ya van dos litros de agua vamos a agregar otro litro de agua y vamos a agregar nuestros vegetales aquí está el tomate y aquí está también los pimientos como yo los corte el tamaño que son pueden comparar con mis dedos para que ustedes más o menos tengan una idea de qué tamaño son ya que en la pantalla casi nunca tenemos ni idea del tamaño vamos a agregar los tomates al agua o al guiso que ya previamente teníamos aquí en la olla agregar los tomates y también vamos a agregar los pimientos tenemos mi gente que usar una olla grande porque de verdad que esta sopa es bastante porque nos va a durar tres días después así ven como tengo el apio cortado y vamos a agregar el apio también y vamos a ver cómo está cortado los otros ingredientes que estamos usando y que previamente ya le mostré la cebolla en cuadros grandes porque sabemos que la cebolla tiende a ablandarse mucho entonces vamos a cortar la cebolla en cuadros grandes en un corte chino como le dicen porque ese es el corte que usan los chinos cuando hacen sus recetas vamos a agregar por último el repollo o col también en trozos grandes vamos a agregarlo y después vamos a menear pero yo quería mi gente decirles esto que muchas personas me preguntan panterita para cuántas porciones da esto mi gente tú vas a comer cuantas veces quiera porque eso es lo único que vas a comer durante todo el día si tienes hambre te la vas a comer entonces vamos a agregar este caldo de pollo porque así le podría decir yo pero es una pasta es orgánico y yo lo consigo en casco en walmart tienen una versión casi como esta pero la versión que ellos tienen no es orgánica y tiene más sodio bueno vamos a agregar una cucharada de este de esta pasta de pollo y por último vamos a agregar ahora medio litro de agua no un litro se me estaba olvidando un litro de agua y vamos a dejar hervir por aproximadamente 15 minutos hasta que los vegetales estén tiernos para volver a menear mi gente y Una vez hirvió por el tiempo que les dije, vamos a menear para así nosotros cambiar la cocción. O sea, los que están crudos que están arriba, que bajen y los que están bien cocidos están abajo, que suban para que así esté la cocción uniforme. Vamos esta vez a menear muy bien y vamos a notar que la carne está muy, muy, muy suave, que eso es lo que estamos buscando, tener una carne suave a la misma vez que haya botado la grasa de la carne, que va a ser muy importante a la hora de nosotros alimentarnos en esta dieta con esta sopa. Y después vamos a dejar hervir por 15 minutos más y así nos va a quedar la sopa. Como pueden ver, aquí tiene la grasa que se le ve que está en la superficie, los vegetales están cocidos a la perfección y la carne está blandita, está muy, muy, muy blandita. Esta parte de la carne aquí la voy a hundir para que así siga botando su grasa, si es que tiene que botar más grasa, aunque no creo que va a botar más grasa. Y así queda la sopa, es bien sabrosa, se los prometo, no van a creer que están haciendo una dieta, es muy saludable, la van a consumir tres veces al día lo principal, o sea desayuno, comida y cena. Y si tienen hambre de aperitivo, también van a agarrar la sopa, aquí está Gaya conmigo mi bebé y les saludo. Bueno mi gente, al final de este video los dejo con una recomendación para esas personas que siempre me preguntan qué hacer con la sopa restante o si me va a durar más tiempo. Ya ustedes sabrán lo que les dejo aquí al final. Muchísimas gracias por ver mi gente, no te olvides de darle un me gusta a este video. De suscribirte si no lo está para que no te pierdas mi contenido que es variadísimo. Y también dejarme en comentario cuando ya hagas esta sopa, ¿cómo te fue? Para esas personas que me preguntan qué aster o cómo almacenan la sopa, bueno yo la almaceno así, cada comida es un frasco, entonces yo la almaceno así, la pongo en la nevera y así yo tengo la comidita ahí pendiente. Cuando termino uno lo que hago es lavar el plato y volver a llenarlo de la sopa y así tengo mis días completos que son tres días con esta cantidad de ingredientes que yo le mostré. Ahora sí, muchísimas gracias por ver mi gente, nos vemos en la próxima, Dios le bendiga, bye. ¡Suscríbete!